Insisto, esta parte de la entrega de recepción es sí o sí, no hay vuelta de hoja, se tiene que llevar a cabo. Si no en base a los lineamientos, suponiendo que el juzgado dijera que no están apegados o que ordenara alguna modificación, pues sí también en base al título de concesión que concluye y que ordena justamente que esta parte, el título lo maneja como reversión. Los lineamientos lo único que hacen es justamente ponerle orden a esa reversión o a esa conclusión del mismo título. Nada que esconder. Bueno, efectivamente los lineamientos siguen vivos, firmes hasta el momento. Entiendo que el día de hoy iban a tener una reunión en Secapama justamente para ponernos de acuerdo o ponerse de acuerdo respecto a lo que establece los propios lineamientos, que son las mesas de trabajo y dar continuidad con todo este tema. Lo que la juez hizo es que valoró esos argumentos, consideró que tenía que darle vista o hacer del conocimiento también, en este caso a Veolia, de nuestra contestación, para que Veolia se manifestara respecto de lo que nosotros, la argumentación que pusimos ahí en este informe previo. Y estamos en esa etapa, ¿no? Me parece que le dio tres días a la concesionaria para que contestara, por eso difirió la audiencia hasta el siguiente lunes, para permitir que los tiempos y plazos se cumplan. Y bueno, pues ya el lunes esperamos si se pueda llevar a cabo esta audiencia incidental, se resuelva en definitiva respecto del tema de la suspensión y esperar ya solamente la audiencia del 2 de junio.